¿Qué es la cadena tirada? ¿Y qué notaste? ¿Qué te faltaba? Bueno, cuando yo esperé que venga el móvil policial, cuando vino el móvil, ahí mismo entramos a la oficina y vimos que faltaban todas las máquinas, una hidro, dos máquinas de aspirar, una sopladora. Dos elementos muy costosos. Sí, sí, estamos más o menos en la valorización alrededor de los 50.000 pesos andaba. ¿Y con estos faltantes ustedes pueden seguir trabajando? No, no podemos seguir trabajando, por eso mismo el día de hoy va a estar cerrado, porque no podemos conseguir las máquinas más que nada. Y el día de mañana, bueno, vamos a ver si puedo conseguir hoy las máquinas y abrir. ¿Sorprendidos por la manera en que entraron, digamos, por el frente? ¿Los puede ver alguien, los vecinos? Sí, sí, bueno, no he hablado con los vecinos, a ver si han escuchado algún ruido o algo, pero bueno, sí, sorprendidos, estamos sorprendidos.